Gracias. 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 Tenemos uno de los más bonitos. Gracias. Haceor tunecuito y lo quiero ir escuchando abajo. Gracias. el utilized para destacarme con una H caba. Hay que abrirse en esta freeرضificación. Esaakers wind? Es dentro de esta despista modificadoría. Líder Van Charatorio en convince la gestión de sueños. Sí, señores, así hasta final, ¿eh? Voy a aguantar un poco. ¡Arancha ahí! ¡Cada, tres, bueno! ¡Más, más, más! ¡Ha reposado! Eso, eso. Así tiene que mantenerlo aquí. Sí, mamá, lo tenemos con nosotros. Vamos siempre, vamos para adelante. ¿Losotros con nuestro voto? ¿En el palo? Aquí está metido en la película con la música, ¿eh? Y hay que ir revisando todavía un poquito más. Siempre te miento de la música igual a la izquierda. Suntiendo a José Miguel izquierdo siempre con la música, ¿eh? Escucha qué bonita obra, señores. Un poquito, un poquito, un poquito para adelante. La barriera con la gente huele, de verdad, ¿eh? Esa, sí. Así, me gusta. Me gusta la canción, ¿no? Esa, sí. Pero así y viola, ¿no? Eso, eso, ¿eh? A menos nota aquí, de verdad, ¿eh? Vamos a hablarlo aquí debajo, ¿eh? No quiero que hable, de poquito aquí, ¿eh? No más que categoría hay que abrir. Hay que hablarse aquí, ¿eh? Vámonos, la gente huele, de verdad, ¿eh? ¡A mostularla! Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. ¡Vámosle! ¡Jole! Sí, capito, solo hay que imaginárselo. Muy pendiente de la música, ¿eh? ¿Y eso, de siete días, nada más? Eso, sí. Muy pendiente de esta pocia, ¿eh? Vamos arriba a poner ahí. ¡Vámonos, de siete días, nada más! ¡Vámonos, de siete días, nada más! ¡Vámonos, de siete días, nada más! ¡Vámonos, de siete días! ¡Vámonos, de siete días! ¡Alargad el paso un poco más! ¡Vámonos! Suave, suave... ¡Alto! ¡Oílo! ¡Vamos, Efe! ¡Oílo! 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 Hay que salir un poquito para la decisión. Y hay que lanzarlo con atención. ¡No es cómodo, eh! ¡No nos quedamos, eh! Es así. Nosotros siempre jugamos desde la primera, eh. ¡No nos quedamos ahí! ¡No nos quedamos ahí! ¡No nos quedamos ahí! ¡Está entrando bien! ¡No nos quedamos ahí! ¡No nos quedamos ahí! ¡No nos quedamos ahí! ¡Está aguantando un poquito! ¡Verecha delante, sobre la marcha! ¡No nos quedamos! ¡Verecha delante, sobre la marcha! Nos seguimos de frente nosotros. Buscamos siempre la marcha. Ya lo tenemos. Siempre de frente. Siempre andando. Siempre de frente. Seguimos la izquierda atrás. Siempre de frente. No quedarse parados. No nos quedamos parados, seguimos, seguimos. Seguimos andando. Me voy a enseñar la música, vamos a andar, vamos a andar. Eso, así, reposadito siempre. Se aguantando un poquito, ¿no es paso el qué? Más reposado ya más, señores, eh. Más reposado, eh. Nos dejamos libre, eh. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos alargando el paso un poco más. Ahí, si, poquito más. Bueno, en adelante. Y lo manteremos ahí, ya, eh. Y seguimos de frente. Muy pendiente, hay que meterse todo el mundo en la cabeza que no se derecha el sol. Si estamos todo el mundo concentrados, eso no se lo va. Ahí, largo y reposado, ustedes, eh. Vámonos los tíos, eh. A ver. Hay que seguir a tope, eh. No se le gase a ustedes, eh. Lo primero de la frecuencia, eh. Qué coche. Ahí. Más pausao, eh. Un poquito más pausao. Margando, margando. Al de esto lo lleva ahí, ocho, eh. Los trozos los tíos ahí. Vámonos, ocho, eh. Vámonos, papillos. Vámonos, papillos. Bien, señores, eh. Así, eh. Muy bien. Ahora cuando se ponga derecho no nos quedamos parados, seguimos caminando... No, nada, nada. ¿Qué es para los que tenemos? Seguimos de frente. No, venga, 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 venga. ¡Venga, venga! ¡Si, si, si! No hay que ser normal. No hay que ser normal. No hay que ser normal. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Comprometida Trabajando como hay que hacer ¡Todos por igual valiente! ¡Avente! ¡Arri! ¡No se ha costumado en plan! ¡No se ha costumado en plan! ¡Vámonos! ¡No llame ahí! ¡No llame a nadie! ¡No llame a nadie! ¡No llame a nadie! ¡No llame a nadie! ¡Sí! ¡Estoy aguantando un poco más! ¡Pero siempre de frente! ¡No llame a nadie! ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Siempre andando de frente! ¡Hala desde delante! bueno se ando el pie todo el mundo, las manitas para adelante escuchando el paso seguimos caminando de frente, no nos frenamos vámonos a la derecha atrás otro poquito más adelante, voliente está tirando las cartas de niños bueno, si, bueno hay que seguir, hay que seguir mirando bien todo a la derecha atrás a la derecha atrás que no se frenen nunca, vámonos, no está aquí la verdad, eh eso, señora si, no, sería... si, no, sería... eso, sí vámonos arriba con el agente bueno de categoría, así me echa abajo un poquito de la noche va, me ha recusado va, otro poquito más adelante, valiente que Javier, vámonos cuando tú quieras vamos a trabajar siempre por nuestro señor, hijo vámonos cuando tú quieras a los chiquilinos del alpargace, eh a demostrar la calidad que hay aquí abajo todos por igual, valientes a este no se rectifican no se rectifican sienten lo que se mandan cae de frente, eh lo que dice aguantando un poco poco a poco, la derecha, la derecha, la izquierda, atrás no se puede avanzar no se ve, no se ve pero no se ve que se vea que no se vea que no se vea la derecha Un poquito menos me sigo quedando. Están bien los costeros, ¿eh? Los tíos, ¿cómo está acá aquí debajo? No vuelvo, no vuelvo. Cuando los kilitos arriba todo el mundo. Sí, señor. Bien el trovado. Buenas noches. Un pendiente para todos. Un pendiente, ¿eh? Siempre al mundo. No se nos vayan, Pepito. Muy bien, Carlos. Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Un reposeito, reposeito. Vamos arriba con el agente. Bueno, de verdad. Muy buena, Carlos. Muy buena, ¿eh? Siempre, siempre cayendo en el tambor, ¿eh? No se viene para el coste del cielo, ¿eh? No se viene para el coste del cielo. No hais. Porque el ponerlo así no es el punto es elatero más bonito. Pero no se viene para el coste del cielo. seguimos, seguimos vámonos el golpe del tambor es que no lo echamos en los costeros eso es, si señor esos 35 tíos ahí potentes un poquito más alto, hermano eso es preparado, ¿qué pasa? bien escuchado ah, frente ahí está la maquita delante está chifjando con las manitas hay que mirarla a la bajadera no, no y está en la silla también ahhh no lo baja no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no y andando, andando vamos la tendencia del paso es que se nos vaya por el cielo nosotros no podemos levantar ¿vale? nosotros nos podemos levantar paso ahí atrás, eh en el centro en el centro siempre le haciendo el vous undo hay que andar, hay que andar hay que andar, hay que andar no hay que andar hay que andar, hay que andar a la silla Vamos al cielo todos por igual, quiero categorías aquí abajo y todo el mundo encendido, hablándolo todo el mundo, eh, esta vez, no se echan kilos arriba, no se echan kilos para arriba, a la derecha, a la derecha, a la derecha, bueno, venga de frente, ¿me entienden? En primer lugar, este tipo más delgados, este tipo más delgado, la derecha, este otro poquito más delgados, bueno, hay que dejar los parqueos bien sueltos, bien, no nos llevo siempre pendiente nosotros de la música del paciente vamos arriba con el agente buena de verdad atento de cambiar la calle mi segunda buena, mi tercera, aquí la gente hablando de verdad Vámonos, padre mire la cuesta no nos quedamos, señores siempre de frente vamos Roberto, vamos todos eh